muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de este fantástico libro que podemos conseguir gratis de la mano de oficina de publicaciones de la unión europea vale la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí lo único que vamos a tener que hacer es darle donde pone pedir un ejemplar vamos siguiendo los pasos que nos van a ir diciendo le damos aquí le tenemos que dar donde pone check out y luego pues nos pedirán los datos de nuestra dirección y demás vale no tiene ninguna pérdida en qué consiste el libro el libro nos lo mandan en formato físico vale y es este que tenemos aquí en pantalla como veis pues está muy chulo para los para los más pequeños no vamos a ver si para que tenemos bien y poquito más la verdad me ha parecido muy interesante creo que ya hemos comentado en alguna ocasión alguna promoción de oficinas de publicaciones de la unión europea creo que fueron unos mapas que estuvieron muy bien así que pues volvemos a repetir porque creo que es muy interesante vale y nada si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre os ayudaré encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós